Colaboração, Pedro Guajín, Mario Baro y yo, Danny Alves, sorrindo a la vida Eres especial, vea por tu sueño Tú no tengas miedo a lo que piensan los demás Que no te detengan tu manera de ser y estar Cuánto estés más, de esa que acabará Saca una sorrisa, ríe a la vida, déjate llevar Siéntete bien contigo mismo Deja tu luz que empiece a brillar Siéntete bien contigo mismo Y al mundo, deslumbra No temas, eh, 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 avanza, eh, 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 eh Disfruta, eh, 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 oh, ah No temas, eh, 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 Siéntete bien contigo mismo Deja tu luz que empiece a brillar Siéntete bien contigo mismo Y al mundo destrubra No temas, eh, 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 avanza, eh, 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 toma Disfruta, eh, 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 toma No temas, eh, 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 avanza, eh, eh, toma Disfruta, eh, 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 toma Eres especial No vas a ser más fuerte, sino la que más quieres Tienes que vivir y ser diferente Marca tendencia, eh, eh, tu evidencia Pés sigue tu camino, proponte tu destino No hay felicidad sin sacrificio Allá donde vaya, donde ponga vaya Zareca todo o cabeza a estar No temas, eh, 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 avanza, eh, eh, toma Disfruta, eh, 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 toma No temas, eh, 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 avanza, eh, 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 toma Desfrutando, eh, 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 toma Eres especial Me, yo, 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 yo Me, yo, 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 yo Yes, me, yo, yo, yo La vida es para ser vivida, la vida es para ser disfrutada Lute siempre por sus sueños, con fe, con amor Y corra atrás de sus sueños